Y hay que estar muy atentos a la siguiente nota, se trata de una modalidad de estafa y suplantación de identidad, porque usted cualquiera en realidad podría ser la próxima víctima de delincuentes cibernéticos. Ellos se apoderan de su dinero haciéndose pasar por amigos o familiares, ojo, denuncias por este delito que han dado con el paradero de un hombre que hoy se encuentra en investigación. ¿Quieres conocer más sobre esta historia? Patricia Aguara tiene el informe. Y me escriben a nombre de un familiar con la foto y el nombre a mi WhatsApp, diciéndome hola, agenda mi nuevo número. Luego de eso me dicen, necesito hacer un pago importante, ¿me podrías apoyar por favor con un monto? Y me envían un número de cuenta. Este hombre, al que le encontraron decenas de tarjetas de débito con los tokens de distintas personas, es José Luis Pariamachi Polino, un ingeniero informático de 39 años, un sujeto que fue intervenido por la policía en un edificio donde alquila un departamento de tres lujosos pisos con piscina incluida. Esta persona, al interruptor que fue sometido, manifestó ser ingeniero informático o ingeniero de sistemas. Conoce los sistemas, conoce informática. También manifestó poseer una empresa que se dedicaba a captar dinero acá en el Perú de unos supuestos clientes y enviarlos al país de Venezuela. Fue en este auto blanco de marca Mercedes-Benz que los agentes de la divindad encontraron más de 40 mil dólares en efectivo. El vehículo estaba a nombre de su madre, Sonia Gloria Polino Valverde, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Durante la intervención, el detenido aseguraba que el dinero le pertenecía a ella. Es de mi madre, tengo que dárselo. ¿Qué monto hay acá? 40 mil dólares. Lo que se pueda apreciar, ¿no? Después obviamente se tiene que hacer un... No, pero lo que ella dice es que se lo iba a dar a mi mamá, por eso lo tenía que hacer. Se lo iba a dar a mi mamá porque es ahorro, entre los dos. Este dinero tiene que... Se muestra, se muestra, se muestra en el encienado. Visito, como usted dice, estoy en empresa. He vendido mi departamento. El tercer y el último fajo. El último fajo. Una versión que luego cambió. O sea, usted me está indicando que dice que el dinero era de su madre porque se siente acorralado. No, no, no. No es que me sienta acorralado. En el momento en que ellos encuentran los 44 mil dólares, los 4 y los 40 mil, yo ya siento ese cambio de actitud. ¿Me entiende? Ya no me juzgan como un investigado, sino como alguien que es culpable. Cuando me preguntaron, y se sorprendieron evidentemente, yo les dije, eso es un préstamo personal que me lo acaba de pagar mi tío. La semana pasada en la agencia Rivera Naparrete, BSP, con su asistente. Lo raro es que ese dinero ha estado aproximadamente 15 días en el vehículo. No sabemos cuál iba a ser el uso que le iba a dar a ese monto tan alto. Lógicamente, nadie tiene en un vehículo esa suma indicada. Pero esta no es la primera vez que José Luis Pariamachi Polino ha sido denunciado por estafa. Entre el 2020 y 2021, varias víctimas señalan que su dinero llegó a parar a la cuenta de este hombre. Estas son algunas de las tantas acusaciones en su contra, seis de las cuales han sido archivadas. Recibí un mensaje vía Messenger, haciéndose pasar por una amiga, quien me dijo que necesitaba dinero porque estaba internada. Al realizar la transferencia, arrojó el nombre de José Luis Pariamachi. Me dijo las propuestas que tenía denuncias ya antes y fueron archivadas, ¿no? Esta persona registra siete denuncias por estafa y una por supletación de entidad, bajo la misma modalidad delictiva. Pero lo que sí está probado es de que dinero, producto de estafas, han sido enviados a la cuenta de este señor y también a través de cuentas receptoras. Y probablemente, si es como dice él, que realiza las transferencias al extranjero, está enviando dinero mal habido al extranjero, por no decir, cometiendo el delito de lavado de activos. En todos los casos se usó la misma modalidad. Primero clonan páginas de Facebook o Instagram, haciéndose pasar por un familiar o amigo, para luego solicitar el número de celular. Y es ahí donde empieza la estafa. El WhatsApp creado estaba con mi foto de perfil. Una foto de perfil que lo han cogido del Facebook. Es una foto actualizada recién. Obviamente el número no es mío. Y con ese WhatsApp se comunican con el familiar mío, ¿no? Ahora en la actualidad, los delincuentes informáticos se encuentran innovando. Nuevos métodos para poder, ya más, sustraer el patrimonio de sus víctimas. En este caso existe la modalidad de la suplantación de identidad. Vale decirle, lo que hace el delincuente primero, te perfila como víctima. Personas que tienen dinero, pequeños comerciantes, empresarios. Se crean un perfil falso, ya sea del Facebook o ya sea del WhatsApp. No nos evitan llamadas, le mandan mensajes por el pito. Según el jefe de la División de Delitos Informáticos, José Luis Pariamachi, se dedicaría a captar cuentas receptoras para recibir dinero de transferencias. Algo que él niega, pues señala que solo es una víctima más de los delincuentes. Existe una falencia, una mala decisión mía, como usted lo quiera llamar. Pero también existe la forma como para nosotros poder decirle, ok, acá no hay nada malo. Nosotros no estamos limpiando dinero, no somos estafadores, no somos nada. Entonces tú niegas cualquier estafa que te involucre. Todas, todas, ninguna, yo jamás estafaba a nadie, ninguna, yo ni la empresa. Este señor sí es un captador de cuentas, pero lo que no sabemos, si es un captador de cuentas, está sujeto a investigación, tenemos dos hipótesis. Un captador de cuentas para la Comisión de Delito de Fraude Informático, un captador de cuentas para la Comisión de Delito de Lavado de Activos. Dentro de su domicilio, según lo que es su testimonio, se han encontrado muchas evidencias. Dentro de ellas está también la tarjeta y el número de cuentas al cual yo había hecho el depósito. Estas personas denuncian a este hombre de haberlos estafado, ya que a la hora de la intervención en su departamento, él tenía en su poder tarjetas de débito que no eran de su propiedad y a las que se transfirió la plata que se le solicitó a varias de las víctimas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tarjetas. Estas tarjetas del banco no están funcionables. ¿Y de dónde son? ¿De quiénes son? Son mis asistentes que en su momento sacaron. Tenemos, tenemos, uno, dos, tres, cuatro clave tokens. Ya me he digitado. Los productos de esas estafas agravadas han pasado por la mano de esa persona, el captador de cuentas. Se le ha encontrado en esta ocasión en su domicilio varias tarjetas, diez tarjetas bancarias que no estaban a su nombre, las cuales no le pertenecían, pertenecían a otras personas y que también han sido utilizadas para la comisión de estafa agravada. Según la policía, las estafas se daban a través de las tarjetas que este sujeto tenía en su domicilio y que no eran de él, métodos de pagos electrónicos personales e intransferibles que el investigado indicaba que utilizaba para su empresa de divisas, debido a que los bancos no le otorgaban líneas de crédito por las denuncias que posee en su contra. Lamentablemente nosotros somos una empresa que ha crecido muy rápido y que tenemos que ordenar cosas, tenemos que ordenar nuestra cadena, tenemos que ordenar hasta la interacción con nuestros clientes, la seguridad que tenemos que tener. El dinero de varios de los agraviados terminó en la cuenta de Gustavo Humberto Domingo Luceroré, amigo de José Luis Pariamachi. Fue por este sujeto que la policía dio con el paradero del empresario investigado. ¿Esta cuenta a nombre de quién estaba? Es del tal Oré. ¿Sería esa persona a la cual recepcionó el dinero que sus familias le estaban pidiendo? Sí, sí es la persona a la cual se hizo la denuncia por medio prácticamente del número de cuentas. Manifestó que una tercera persona le había solicitado la tarjeta para hacer ciertos movimientos, ciertas transferencias. Él me hace prestar dinero, se vuelve a morar el carro, y él me dice, yo te presto el dinero, me dice, y después me lo devuelves poco a poco. ¿Quién piensa eso? Él me hizo el dinero por mi amigo, y me dice, ay, me hice interler, el DNI, pongo el banco, abres un par de cuentas de adoro, y le entregas la tarjeta y todo. La tarjeta y token de Gustavo Humberto, que se encontraron en el domicilio de José Luis Pariamachi, por lo que ahora está siendo investigado por la Fiscalía por su plantación de identidad. Pero usted le entregó su tarjeta a mérito de que le ofrece el señor No, no, no presionada ¿Quién es la tarjeta de usted? O sea, mi tarjeta y me llevó al banco para abrir una cuenta en solo 100 dólares Lo abrí, se lo entregué y yo me seguí trabajando Es una amistad de un billar que yo frecuento Nosotros nunca hemos tenido que recurrir a cualquier extraño a alguien Siempre han sido personas de nuestro entorno Porque una casa de cambio recibe dinero y sale dinero ¿Por qué utilicé la cuenta de él? Porque volvieron a bloquear otra cuenta que utiliza la empresa para recibir dinero Mi patrocinado ha sido detenido supuestamente en flagrancia Por este hecho que usted le ha entrevistado Pero la situación legal de mi patrocinado es solamente de investigado Con una disposición de inicio de investigación preliminar Él está llevando su proceso, su investigación en libertad En libertad y sin ninguna medida de restricción En la entrevista que José Luis Pariamachi nos concedió Señaló que su empresa ha sido utilizada como un nexo por criminales Para transferir dinero a cuentas venezolanas Y que él no tendría que ver con las acusaciones por suplantación y estafa que hay en su contra Por lo que está dispuesto a ser investigado y dice ser inocente A consecuencia de estas denuncias me han llegado procesos En los cuales yo me he defendido y he dado el descargo He tratado de dar la mayor cantidad de información posible Para que las autoridades lleguen a las personas que estafan Y utilizan nuestra empresa como herramienta para estafar Nosotros somos los principales afectados en esto Fue a parar a Anis Brazón con cédula de identidad 18-9-17-9-27 Desde el Banco de Venezuela con número de cuenta Esta es la constancia del depósito hacia donde fue el dinero de un banco en Venezuela Tan solo el tiempo revelará la verdad de José Luis Pariamachi Un hombre que viene siendo investigado y que hoy camina tranquilamente por las calles Un empresario a quien la fiscalía dejó en libertad Y que ahora puede dar la cara ante las cámaras de televisión